Amigos de Focos Deportes, un fin de semana donde los poblanos tuvieron mucha actividad. No dejes de seguirnos en nuestras redes sociales para conocer la información más destacada. Artilleros caen la semana 3 de la LFA 7-14 en Temayas, en el Estadio Wilfrido Macía del Politécnico. Con esto los poblanos se quedan en marca de un ganado y dos perdidos y recibirán a Osos de Toluca el sábado entrante. Vehicos de Puebla abre la semana previo a los primeros encuentros de pretemporada con una sola cosa en mente. Hay que creer, los peloteros concentrados en ello fijan su mente en los diablos, primer rival este fin de semana. Definida la final de la conferencia norte en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Fuerza Regi y Leñadores de Durango se enfrentarán tras ganar sus series 4-0 y 4-1 ante Laguneros de la Comarca y Mineros de Zacatecas. La conferencia sur, Capitanes va 3-0 sobre Abejas y reinician este 13 de marzo. Soles adelante 3-2 sobre Aguacateros a jugar el 12 de marzo. Se jugó la jornada 10 de la Liga MX con el descenso casi definido. Veracruz empató a 2 con Santos. Cruz Azul venció 2-0 al Atlas de visita. Pachuca golea 4-0 a los Xolos. América apenas vence 1-0 al Puebla. Monterrey y Tigres dividieron puntos en un empate a 1. Necaxa y Toluca empataron a un tanto también. Gallos y Chivas se fueron sin goles. Pumas empata ante Morelia a dos tantos. Y Lobos cae ante León 1-0. En la Liga MX femenil, Lobos y Puebla se enfrentan este lunes buscando definir un lugar en la liguilla. Al momento se han enfrentado ya en la jornada 3 con triunfo para el Puebla 1-0. Capitanes se queda con el lugar en el Final Four de la Liga de las Américas 2019 tras caer en el primer encuentro 98-81 ante Paulistano. Ganar sus dos encuentros restantes 79-74 ante Franca y 93-74 ante el Atenas. El otro calificado del grupo fue el Paulistano de Brasil. En el torneo por el 20 aniversario de la Vista Country Club de Golf, el ganador de la categoría Championship fue Yael Maldonado Lozano. Por segundo año consecutivo hubo Howling One, Oyo en Uno. La galardonada fue María Beatriz Cervantes López. Ya lo saben, si quieren saber todo lo mejor de la actualidad del mundo deportivo, no se olviden seguirnos a través de Infocus Deportes. Su servidor Jorge Carrera les desea una excelente semana y siga con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!